Voy a cantar un corrido, señores tengan presente Les voy a dar a saber, la muerte de los tenientes Les voy a dar a saber, la muerte de los tenientes Estos tenientes eran hombres, hombres de mucho valor Se mataban con cualquiera, sin tentarse el corazón Pero ese 9 de mayo, su suerte los traicionó Pedro y Prageris venían, venían de ver a un amigo Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido Ellos muy tranquilamente, se fueron a ese lugar A esperar el autobús, que los habría de llevar A esperar el autobús, que los habría de llevar Se paró la camioneta, donde venían los tenientes Dijeron que se subieran, para poder darles muerte Dijeron que se subieran, para poder darles muerte Les pidieron las pistolas, que ellos se hicieron para atrás Le dijo a Pedro a Prageris, aquí nos van a matar Saca tu pistola hermano, hoy tenemos que pelear Mataron a los tenientes, porque así estaba de ley Se metieron entre el monte, para poderse esconder Se metieron entre el monte, para poderse esconder La fecha nueve de mayo, todos lo recordarán Se murieron los tenientes, por no saberse tantear Se murieron los tenientes, en el pueblo de Palomar Se murieron los tenientes, en el pueblo de Palomar Se murieron los tenientes, en el pueblo de Palomar El año 78, ese 22 de enero Ha muerto gemas con daño, cobarde muerte le dieron Música ¿Cuál era su sobrenombre? Todos así le decían El Pinto era su hermanito, el que tanto lo quería Por eso Baltasar Salán, no sabía ni lo que hacía Decía Marcelino el Pinto, al ver al puesto atendido Vete con Dios hermanito, sabes que cuentas conmigo Baltasar se va a arrepentir, Dios le va a dar su castigo Eran hermanos muy buenos En tres palos conocidos Eran hombres de trabajo, ellos no eran asesinos Y se agarraron las armas por defender a su tío Música Pero ya todo está hecho y ya no hay que remediar Cuídate Baltasar Salas, no se te vaya a olvidar Porque por ahí anda el Pinto y no te va a perdonar Baltasar salió de tres palos al distrito federal Donde se encontraba el Pinto porque lo quería matar Música Ese año 79, todo eso ya quedó escrito Ahí termina su vida, no pudo lograr al Pinto Música Ya con esta me despido Disculpen lo maltrobado Música Se murió que más andaña en el pueblo de Tres Palos Vete, vete mujer de mi lado Vete, vete y no vuelvas jamás Porque ya no podré comprenderte Porque tú no me supiste amar Música Yo soy pobre y tú eres muy rica A ti nunca te falta el dinero Pero en cambio yo soy pobrecito Pero en cambio yo soy pobrecito Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Porque yo siempre te di tristezas Búscate otro quien te dé dinero Porque yo siempre te di pobreza Música Pero yo a lo que siempre te digo Que yo jamás no podré decirte Que en el mundo los pobres y ricos Como quiera tienen que morirse Música Yo soy pobre y tú eres muy rica Música A ti nunca te falta el dinero Música Pero en cambio yo soy pobrecito Música Y de todos yo soy el primero Música Ya no vuelvas mujer, ya no vuelvas Música Porque yo siempre te di pobreza Música Música Pero yo a lo que siempre te digo Música Voy a cantar un corrido La fecha no se me olvida Música Música El veintiocho de noviembre Roberto se despedía Del poblado de las nilas Música Roberto se despedía La muerte lo perseguía Música Roberto muy enojado Fue en busca de su cuñado Música Música Porque ese día iba a matarlo Pero las cosas cambiaron Pasó a traer su pistola Música A casa de su cuñado Música 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 Como ni se imaginaba Que se acercaba a su muerte Como si lo presintiera Música Él hablaba tristemente Música Música Cuando Roberto llegó Música Fabián ya se iba a dormir Música Porque ya era muy tarde Y a Cule sin importarle Le dio una muerte cobarde Música Música Al darse cuenta a su hijo Corrió a vencar a su padre Música Armado de una escopeta Con valor le hablo al instante Roberto tú les llamó Música Música Contigo voy a matarme Música Roberto tiró primero Tumbando a Jesús Nandí Música Música Le disparaba seguido Sin pensar que iba a vivir De pronto sintió una bala Música Música Que robo para morir Música 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 Ya me despido de ustedes Música Música Señores Música 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 Presente Voy a contarle la historia Del rancho La Zamacola Murió José Juan Rodríguez Dejando tres viudas solas No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Cayó con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Las tres a un mismo tiempo Gritaban yo soy su esposa Una llegó del rosario Las otras de Santa Rosa Que tristes se ven las torres Del rancho La Zamacola Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Preso me encuentro señores Y siento en el alma Mucha tristeza Porque estoy preso sin culpa Preso sin delito Y por mi pobreza Ya no tengo a mis amigos Ahora ni quien venga A visitarme Solo mi madre querida Era quien venía Era quien venía A consolarme Pero llegó un 10 de mayo Ese día una carta Yo recibía En ella decía mi madre Que ella visitarme Que ella visitarme Ya no vendría Recibe mis bendiciones Hidito de mi alma Hidito de mi alma Hijo querido Porque te has quedado solo Solo sin tu madre Y sin amigos Ese día murió mi madre Y mucha tristeza Y mucha tristeza Siento en el alma Porque no estuve con ella Para yo llevarla A sepultarla Oiga señor carcelero Triste le gritaba Triste le gritaba Desesperado 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 En el cielo Ruega por mi Porque me he quedado solo Y a ti prisionero Voy a morir Y el de mayor Tú serás Por toda la vida Inolvidable Inolvidable Porque uno ríen Y otro llora Y ese día el que llora No tiene a su madre Vuela, vuela que vuela Andaba un jilguero Rondando su nido Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama Donde el jilguero Tenía su nido Traía su pecho herido Por lo que había sufrido Alguien tumbó la rama Donde el jilguero Tenía su nido Y un buen de manquetazo Tumbó aquella rama Por mano asesina Rodaron tres huevitos Tres lindos fingueritos Uno quedó cruzados Uno quedó cruzados Del pesto hecito Por una espina Rodaron tres huevitos Tres lindos fingueritos Uno quedó cruzados Del pesto hecito Por una espina Ay lindo fingueritos Ya no cante No cantes tan triste Yo también tuve penas Tan negras Al igual como tú Por una espina No cantes tan triste Por una espina No cantes tan triste No cantes tan triste No cantes tan triste Por una espina Por una espina Por una espina Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Todo lo había perdido Nada le había quedado Solo la triste vida Que tantas veces Lo había golpeado Vuela, vuela, que vuela Se fue el Gilberito Cruzando los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Canta en los llanos Nunca volvió a la sierra Ya han pasado los años Ahora por la mañana Con ojos tristes Le cantemos llanos Ay, lindo Gilberito Ya no cantes No cantes tan triste Ya también tuve penas Tan negras Al igual como tú Las tuviste No cantes tan triste No cantes tan triste Ando escaso de dinero Yo no puedo comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastaba en comprar a las flores Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día en que no haya plata Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Y aunque fuera penitensa Vuelvo a dar por amor unos pesos Que me quieras, que me quieras Pero no que me cobre los besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo deseo de ser Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le compusieron A don Valente Quintero Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó Valente le contestó No te quedes con pendiente Al cabo si eres mayor Yo también soy su teniente Valente le contestó Valente llegó a ese bar Y mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata Yo si él los pago con oro Los músicos le contestan No lo sabemos tocar Si no se sabe en el toro Toquen era Quio Bernal El mayor se le acercó Bastante muy disgustado Valente tú no eres hombre Eres más que ocasionado Valente le contestó Valente le contestó Yo no soy ocasionado Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado El mayor le contestó El mayor le contestó Si a por el amor de Dios La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Se agarraron Se agarraron de las manos Se apartaron de la bola Y en unos cuantos segundos Se oyen tiros de pistola Vuela, 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 palomita Y si no vuelas detente Estas son las mañanitas Del mayor y de valente La tuya es cuarenta y cinco Que la tierra paseaba Los tres seguían siendo jefes Pero no era el que los guiaba En San Nicolás del Oro En San Nicolás del Oro La amapola ahí sembraba La preparaban envidio La preparaban envidio Y las fronteras cruzaban En Acapulco guerrero Los soplones no esperaban Juntos con la federal Pa' ver cómo lo apresaban Música Los llevaron al penal Para vivirles un proceso Se quedó el número uno Pero se encuentra contento No me despido Acapulco Porque pronto volveré Por sus calles alumbradas Justo solo me pasearé Se despide el número uno Muy pronto lo van a ver Se tomó sus vacaciones Mas no lo verán caer No lo verán caer No lo verán caer No lo verán caer No lo verán caer